Sí, la idea es repetir el espectáculo del año pasado, que salió muy lindo, quedamos todos muy contentos, nosotros como organizadores, y bueno, creo que la gurizada más que nada, que era un poco la idea. Este año es tratar de repetir, vamos a estar el domingo en la plaza de los 33, a partir de las 2 y media más o menos, y bueno, vamos a tratar de disfrutar con los chiquilines. Ahí está, va a haber muchas actividades, cuénteme un poco lo que se va a ofrecer, digamos, más allá del momento de reunión. Tenemos lo mismo que el año pasado, los castillos inflables y cama elástica, y tenemos pilas de juguetes que vamos recaudando en el correr de la semana para sortear, tenemos también espectáculos de la zona, de diferentes grupos y eso, y tenemos dos instituciones que se benefician, la escuela 26 de Punta de Valdez, y la gente de Relincho de acá a Libertad, que van a estar vendiendo cosas para recordar un poco para ellos y eso. O sea que básicamente el objetivo de Son del Sur es hacer una reunión, no un festejo, que la comunidad se reúna en la plaza el día a día. Ahí va a juntar a todos los niños, por los niños que hacemos todo esto para ese día, para tener algo para ellos, juntar juguetes y todo, para que está, salga un poco igual que el año pasado. ¿Tienen muchos juguetes para repartir? Sí, por suerte hemos tenido la colaboración de los comercios de la zona y eso, igual que el año pasado, que siempre nos dan una mano, que si bien, bueno, la situación está complicada para todo el mundo, pero está, siempre colaboran, por suerte, y bueno, vamos a ver qué sale. Así que bueno, la invitación, ¿no?, para este domingo, desde poco después de las 2 de la tarde ahí, y bueno, la idea es juntar a toda la familia, ¿no?, porque va a ser para todos. Sí, 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 la idea es, como yo digo, almorzar tranquilo en tu casa con tus hijos, y bueno, después arrancar para la plaza, que va a haber una fiesta ahí para toda la familia. Está concretado lo de gimnasio, ¿verdad? En el caso de que llueva, esperemos que no, porque el aire libre es mejor, en el caso de que llueva, el gimnasio San Isidro, muy amablemente, no se dio lugar, o sea que nos trasladamos para el gimnasio y seguimos con la fiesta ahí. No se suspende. Y viendo también, bueno, que todo el año trabaja Sondel Sur, ¿no?, porque más allá de esos meses de carnaval, que es donde, bueno, se sale a la calle, es un trabajo que todo el año lo de la comparsa. Sí, sí, la idea es esa, es devolverle algo que no sea solo el aporte del candombe, que a nosotros también nos gusta, trabajamos todo el año para eso, pero bueno, algo más, porque la gente siempre está ahí acompañando, vos salís a caminar y la gente sale, te acompaña, te acompaña un par de cuadras, te aplaude, vas con un numerito de rifa, siempre molestando a la gente que no le gusta y pasamos tocando, querés escuchar el informativo y no te dejamos. Bueno, un poco, ¿no?, devolver esa gratitud y bueno, festejar con los chiquilines. ¿Y cómo viene todo el trabajo de la comparsa, bien? Bien, 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 venimos ahí ensayando todos los domingos en la plaza de los feriantes, domingo 4 y media, 5 de la tarde, por ahí estamos arrancando. Y bueno, nuevamente, todo aquel que quiera tocar el tambor, que quiera salir en un desfile, si no sabe tocar, trataremos de enseñarle, el que quiera llevar una bandera, gramillero, gramillero, todo suma a la idea, es pasarlo bien, entre familia y amigo, que es lo que somos.